En México continúa la polémica por la elección presidencial. Los partidos que conforman el movimiento progresista encabezado por algunos partidos de izquierda siguen entregando algunas pruebas que involucran algún recurso de invalidez de los resultados. Y es que estos partidos de izquierda acusan al virtual ganador y candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, de haber usado recursos de procedencia ilícita para su campaña. Y también la compra de votos. Las protestas en contra de Peña Nieto en la presidencia llegaron a la sesión constitutiva del Congreso y será en los próximos días cuando inicie las tareas de esta legislatura donde los partidos de izquierda conforman la segunda fuerza política.